Semillas, semillas son un buen estímulo debido a su tamaño y densidad, contienen ambas polaridades importantes, si no son estériles pueden aumentar riesgo de infección, digo no siempre pueden ser estériles, normalmente las que venden así pues ya son esterilizadas, pero si no tengo puedo comprar semillas de mostaza o puedo comprar una o cualquier semilla, digo en ciertos puntos que quiero abarcar algo hasta la lenteja me sirve, ¿sale? y puedo aplicar bastante con esto o abarcar una zona que digo quiero tratar este punto y este punto y sentados en ambas zonas, pues ahí te va la lenteja, ¿sale? Como mencioné aquí mantienen ambas polaridades, al hablar de ambas polaridades estoy hablando específicamente de yin y yang, ¿sale? negativo positivo, ¿sale? si estoy hablando de negativo pues es energía yin, si estoy hablando positivo energía yang, entonces lo que hace el cuerpo es que a la hora de poner la semilla va a va a jalar la energía que necesite o si necesita tantito yin y tantito yin va a agarrar de las dos, sin embargo esto es bien importante, hay semillas que por su naturaleza ya son más yin o son más yang, voy a poner un ejemplo, como dice aquí, las más utilizadas son la semilla de bacaria, en la medicina, es la semilla de bacaria la negrita, en la medicina tradicional china las semillas de bacaria son amargas y tienen propiedades neutras, siendo asociadas con los meridianos de estómago y de hígado, entonces este al ser, como dice aquí, hacer semillas de bacaria, hacer amargas y tener propiedades sobre el estómago y el hígado son de cualidad de yin, o sea para todo lo que tiene que ver con dispersar, quitar energía, me ayudan muchísimo, vamos a suponer, en qué caso en el estómago es bien práctico, cuando hay exceso de acidez, cuando las personas se agregan tanta bilis que ya les está afectando el estómago, personas por ejemplo que dicen, ay es que yo tengo una gastritis horrible pero son bien biliosas, aunque no sean enojonas, quiero aclarar que cuando nos referimos al término de biliosa no quiere decir la que se enoja, sino la que se lo guarda, esa es más biliosa, francamente, porque la bilis la trae por todos lados, entonces eso se queda en el estómago y empieza a generar mucha acidez y mucha molestia e inflamación, ahí la semilla de bacaria aplicada en punto estómago es fabulosa, si por ejemplo ahorita el tratamiento del compañero, después de hacer la punción, pusiéramos una semilla de bacaria que es amarga sobre el punto corazón, le ayudaría muchísimo, le ayudaría muchísimo porque vamos a aprender más adelante que el amargo está relacionado con el corazón, entonces igual en el hígado, por ejemplo aquí lo manejamos, siempre que alguien tiene un problema del hígado en la herbolaria tradicional mexicana, ¿qué se le da? ¿algo de qué sabor? Amargo, exactamente, ajenjo, un tecito amargo, entonces esta semilla amarga también va a nutrir esa energía al hígado si lo ponemos en punto hígado, y funciona espectacularmente bien, pero vamos a ver ahora su parte yang, lo ponemos con un yang para este yin, dice la semilla de mostaza que también se utiliza mucho en la auriculoterapia, dice de naturaleza caliente, ayuda a aliviar los problemas de bronquitis, asma, congestión nasal, alivios de dolor muscular y articular, como la ciática y lumbalgias, estimula el apetito y estimula la circulación sanguínea, o sea, porque aquí ya estamos hablando de estimular, ¿si lo vemos? Problemas de bronquitis, asma, congestión nasal, dolores musculares y articulares, siempre y cuando sean por frío, porque de acuerdo a la medicina china, cualquier enfermedad puede venir de cualquier naturaleza, puede ser yin o puede ser yang, mi dolor de cabeza es yin o yang, o es yin o yang, no sé, pero puede ser de cualquiera de las dos, mi asma es por frío o por calor, no sé, puede ser de cualquiera de las dos, ¿sale? Aquí hay que ver al paciente, pero entonces, esto es bien importante, porque muchos practicantes de auriculoterapia, que trabajan peso, utilizan semillas de mostaza, ¿y qué creen que pasa? Ah, por supuesto que sí, ¿y qué creen que pasa? Luego le ponen los puntos, por ejemplo, para el apetito, y el paciente dice, yo tengo mucha hambre, pues apriétatelo más, pues le mantiene más hambre, porque ya en sí es yang, es estimulante, y aparte la semilla de mostaza de por sí, si nosotros hacemos un tecito de semilla de mostaza, es estimulante del apetito, ¿sale? Miren, uno puede decir, ¿en serio tienen que ver los materiales? Sí, les voy a poner un caso bien chistoso, me pasó con una paciente, no tenía más que balines de oro, entonces, ella tiende a conductas compulsivas, entonces, pues le puse la compulsión sexual, con oro, entonces, a la semana siguiente le digo, ¿cómo has estado? No, fíjate que me sentí muy bien de esto, y el otro, y aquello, y ya cuando sale Andy me dice, ¿te puedo decir algo? Me da pena, pero te voy a decir, sentí muchas ganas de tener sexo, le digo, ay sí, qué cosas verdad, le quito el balín, y le atravieso una aguja ya, y le digo, y pues sí, dice, no sé por qué, pero sentí unas ganas estas, le manda, pues sí, porque lo que hicimos con compulsión sexual, fue estimularlo, ¿sale? Allá una compañera quiere decir ese punto, dice, entonces, esto es bien importante, porque a veces, uno piensa que como los puntos, por ejemplo, en los gráficos, o en los libros de, por ejemplo, de Terry Olson, o cualquier libro que estemos utilizando de texto base, para nuestro estudio de auriculoterapia, dice, no, es que este punto, reduce el impulso sexual, sí, si lo dispersas, pero si le pones oro, semilla de mostaza, lo estás tonificando, entonces vas a lograr el efecto contrario, y lo que vas a hacer, vas a provocar que, entonces, por ejemplo, si yo pongo un punto manía, por ejemplo, con oro, o con semilla de mostaza, pues va a andar todo maniático, ¿sí me explico? Vamos a lograr el efecto contrario, eso es bien importante, por eso los materiales son bien importantes, y entender el yin y el yandes de los materiales que estamos utilizando, dice, balines, perdón, son una buena modalidad para el tratamiento auricular, se proporcionará un estímulo y tiene el beneficio de ser estériles, además están disponibles en varios metales, y por lo tanto, también pueden ser utilizados por sus propiedades metalúrgicas, esto es bien importante, vamos a conocer las propiedades metalúrgicas de cada balín, normalmente se utiliza el de acero, electromagnetizado, vamos a entender qué hace cada uno, oro, trabaja en polaridad positiva, o sea, en pocas palabras, estoy estimulando, ¿sale? estoy dando energía, refuerza el sistema nervioso, reduce los dolores reumáticos, es beneficioso para los problemas coronarios, pero estoy hablando ya de debilidad, ¿sale? es bien importante esto, revitaliza el cuerpo físico en general, potencia la energía sexual y armoniza los órganos sexuales, por eso uno no debe de hacerlo, entonces digo, cuando el paciente es un poco compulsivo de por sí, además equilibra la energía vital, es antidepresivo, combate los miedos, atrae la energía del amor, potencia la riqueza, ilumina y aclara la psique, potencia los sueños y otorga prosperidad, sea relacionado desde la antigüedad con el símbolo del sol, equivalente a la medicina tradicional china, con el elemento fuego, por eso su polaridad es el yang, ¿sale? esto es bien importante comprenderlo, se puede utilizar en balín, o también ya hay imanes que están bañados en oro, ¿sale? eso es importante, ya uno decide la polaridad, pero también, ahí se junta la polaridad positiva o negativa del imán, dependiendo de qué lado lo estemos utilizando, y también la energía del oro, ¿sale? vamos a ver un poquito más, ah y también hay agujas de oro, en auriculoterapia existe la aguja de oro, esto es bien importante, y también se puede utilizar, si yo puedo incluso moxar, que es pasar energía por medio de calor, sobre una aguja de oro, entonces ya estoy envanando más energía positiva, en un caso un paciente imagínense anémico, o con debilidad en la sangre, lo levantas de volada, ¿vale? Plata, dispersa, polaridad negativa, es antibacteriana, facilita la cicatrización, armoniza y potencia la buena visión, ayuda a perder líquidos, estimula la tiroides, da potencia a la fertilidad femenina, calma los nervios, ayuda a liberar las emociones, y potencia la creatividad, desde siempre se ha creído que la plata protege a los viajeros, sobre todo los que se lo hacen por mar y por aire, ¿por qué es importante eso? Porque digo, también las cualidades, por ejemplo, podemos decir alquímica, son importantes, aparentemente no, pero sí influyen, ¿sale? Entonces, también hay balín de plata, o hay por ejemplo, también este aguja de plata, o también hay imanes bañados en plata, ¿sale? Dependiendo qué quiera hacer yo. Ahora, acuérdense que el fuego está muy relacionado a lo masculino, y la plata a lo femenino, entonces también cuando quiero incluso, ¿cómo se puede decir? Vamos a pensar en una paciente, mujer, que le faltan las cualidades del yang, porque somos hombre y somos mujer, también tenemos las dos partes, pero estamos hablando por ejemplo del yang, la estructura, la autosuficiencia, entonces yo puedo trabajar con oro, y en su lado izquierdo, ¿sale? ¿Para qué? Para equilibrar esa parte, ¿sí me explico? Igual por ejemplo, un paciente hombre, que le hace falta contactar más con su parte femenina o emocional, también puedo trabajar con plata, ¿sí lo vemos? ¿Para qué? Para que baje su yang, y además estimulando su parte emocional, ¿sale? El yang es masculino, y el yin femenina, acuérdense, el yang, ya lo hablamos, es el fuego, de los astros, ¿cuál es el fuego? El sol, y mueve al hombre, y a las mujeres, ¿quién nos mueve como si fuéramos chancla? La luna, sí, la luna, sí, efectivamente, y la luna mueve el agua, digo hasta, para que haya oleaje, ¿qué se necesita? La luna, la energía de la luna, dice, el cobre, fíjense nomás, está bien interesante el cobre, dice, para el tratamiento de calambres musculares, para dolores reumáticos y artríticos, para los mareos y las náuseas, antiguamente se le consideraba un material mágico, usado para eliminar las energías negativas de las personas, hay también aguja de cobre, hay balines bañados en cobre, no muchos, pero sí los hay, digo aquí realmente nada, tenemos como que electromagnetizados, hemos estado trayendo materiales, pero, digo, no se conocen todos, y mucha gente todavía no sabe utilizarlos, es muy importante, como dice aquí, para eliminar energías negativas de las personas, es que eso sí existe, ya hablamos la semana pasada, que la energía está en todo, entonces literalmente, ese de que me vio feo, y me empecé a sentir mal, sí, sí, sí es cierto, sí influye, literalmente, sí interactúan nuestras energías, entonces, si tengo algo que no es mío, el cobre me puede ayudar, o un paciente que viene porque, pues literalmente, digo, cada quien, sus creencias, pero dice, no, pues es que yo siento que a mí me hicieron algo, o fulanito de tal, estaba conviviendo con él, y me empecé a poner mal, 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 es algo que no es de él, y son energías negativas de otra persona, entonces ahí el cobre puede ser de mucha utilidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!